aquí hay un kilo de buena yo puedo poner yo puedo poner ya veo que fue tan poca más preciosa pero no quiere que sea realista o que sea pinche el kilo de buena está lindo de la luz la luz la luz espera bueno no 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 el 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 ¡Suscríbete al canal!